La Verdad No pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría Solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante Te confieso me gustaba Despertaste en mí tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Los caminos de tu cuerpo Pasad�를 por Просто No lo teníamos a mantener Que teñicitas Que teemu Pl Ein Fort De wo Parte Tengo mucho tiempo mirando muy bien las cosas A la conclusión ya llegué Que tu amor diario me ahorca Dicen que no hay peor ciego Que el que no quiere ver pero ya estuvo bueno De aventarme a tus pies Tengo ganas de reírme con alguien que no seas tú No tú quieres confundirme Al cambiar tu actitud ¿Crees que puedes destruirme? Manipularme a tu antojo Hablas solo pa' mentirme Dándome a entender que somos Y no somos No gano nada contra tal de convencerte Si hasta hoy no hemos llegado a nada Agarra tu camino por favor Sobran los motivos dice el hablastón Por las noches en vela que tu amor me ha causado Abriendo botellas de licor Hoy te digo adiós trago por trago Y si el agua que tienes No la puedes beber Hay que abrirle con todo Y dejarla correr Tengo ganas de reírme con alguien que no seas tú No, no quieres confundirme Al cambiar tu actitud ¿Crees que puedes destruirme? Manipularme a tu antojo Hablas solo pa' mentirme Dándome a entender que somos Y no somos No gano nada contra tal de convencerte Si hasta hoy no hemos llegado a nada Agarra tu camino por favor Sobran los motivos dice la razón ¡Gracias! 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 Sucio que llega del contrabando Y pensando en seguir mandando por detrás medicina Para enfermos que no se van a curar Ya que soy, vendete a tiro por mi gente Doy la vida y pa' lo que se ocupe estoy Sin olvidar a mi familia Y Dios es el que me cuida por donde voy Avionetas cruzando los cielos Los gringos se hacen los ciegos Se dejaron sobornar Redondo el negocio que tenemos De aquí nunca nos caemos Porque me supe parar Yo no sé Por qué la gente se asusta si ven El rifle custom flow modem warfare La 4-5 ready pa' toser Porque de frente se van a torcer Pensamientos que no voy a dar notas Las rutas por tierra y por mar Yo sé que no hago el bien que yo hago el mal Nací pobre y sin dinero Pero te juro que muero Con pa'l de caletas pa' contar y contar LB, CNB, porta bien, mucho cash, luce, gems Va adelante, le da para atrás, no voltea ni a ver No me voy a bajar de aquí porque ya me acostumbre Ya no pienso torcerme ni caerme otra vez Y así suena Y así suena, y así suena el lobby pa' Obby, corridos tumbados Pura herencia de patrones compadre No hay límite Y la gracia pa', la letra moda Rancho Humilde, Lumbre Music, HP Records Disculpenme, yo no sé cómo actuar Que el tema sea dinero si es que quieren cotorrear Yo ya tengo pendientes, dime pa' qué quiero más Yo ya tengo carnales, el muchacho a gusto está No me hablen de amistad Tengo una que se que es para el pendejo que se cree Me siguen odiando y ha de ser por el papel Mis diamantes resaltan cómo no me van a ver Cuesta lo que cargo, cómo me voy a esconder No hay límite Sé que hay mucho más que puedo hacer, hay que aprender Yo ganando azules por placer Mientras usted Odiando al muchacho que ando bien Yo quiero más, sé que ya no hay vuelta de hoja Ya me enredé De sueños va bien, llena la mochila Los recuerdos llegan cuando no tenía Es poco lo que tengo, porque yo sé todavía no llego Lo poco fue con sudor y no es de mano todo el tiempo Pa' chame a ser bueno, inteligente, poco yo me atraso Formiguitos siempre estoy al tiro y al vergazo Y los desmente a los gringos Son helados de sonido, pa' mi gente los admiro Y si me ven que yo ando En un baby boy money con tanto Y los desonidos traficando Con mi click al millonazo Bandera representando Seguiremos trabajando Con mi click al millonazo Te vi y te reconocí enseguida a sonreír Supe que el amor de mi vida estaba frente a mí Y suspiramos mi alma y yo No ocupé decirte lo que siento La sonrisa ya me delató Agradezco a Dios cada momento Porque sé bien que Él nos presentó Te volvería a elegir en esta vida Y en la siguiente es hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla Es calibre 50 chiquitita Te volvería a elegir en esta vida Y en la siguiente es hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla Te volvería a elegir en esta vida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.